¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las noticias más relevantes del día en un minuto. La Procuraduría General de la República, en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, destruyeron 31 plantillos de marihuana y dos secadores en Ameca, Estatlan, en los límites de Nayarit. Después del paro laboral que se llevó a cabo el día de ayer por los trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, el día de hoy se reanudaron totalmente las actividades, aunque el pago de sus prestaciones aún no se ha hecho. La panista Margarita Zavala, ex primera dama de México, dijo que buscará competir en el proceso de elección interna para la dirigencia del PAN, luego de que no fue seleccionada en la lista de los 15 candidatos del partido a diputados federales plurinominales. Cientos de inmigrantes de Nueva York podrán tener identificación oficial, lo que les facilitará obtener servicios municipales, solicitar ayuda a la policía, entre otros. La alerta Amber ya podrá ser vista a través de Facebook, por lo que se espera agilizar la búsqueda y la localización de personas desaparecidas. Un joven intentó cruzar la frontera entre Hong Kong y China con 94 teléfonos iPhones escondidos en el cuerpo. Los agentes pudieron detenerlo al notar que caminaba con dificultad. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!